Es una mujer llena de proyectos, pero sobre todo llena de éxitos. Que tu sueño era pertenecer a Sábado Gigante. Logré entrar y me hicieron una prueba, quedé como modelo y era su historia, ¿no? Claro, porque tenemos mucho con el ser al público. En un momento lo intentaste por la música. Un error en mi carrera y lo admito abiertamente. ¿Qué pasó mi gente linda de República Dominicana? Yo soy Sisi y voy a estar en exclusiva este sábado. ¿Dónde? Aquí, en Noche de Luz.